A ver, listo chicos, muy buenos días, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. A ver, la clase pasada hicimos sobre los números primos, ¿cierto? Números primos, números compuestos y números pesos. ¿Cómo yo podía identificar a un número prim? ¿Cuál era su característica, chicos? ¿Se acuerda? ¿Números primos? ¿El profesor tenía como divisor común el 1? El profesor se divide entre el mismo y entre 1. Ya, ahí está, así es. Es aquel número que solamente se puede dividir entre 1, entre la unidad y entre el mismo número, ¿no? Por ejemplo, el 3, ¿no? El 3 es considerado número primo porque se puede dividir entre 1 y entre 3, nada más, ¿no? Es decir, solamente tiene 2 divisores, ¿no? El 1, la unidad y el mismo número. ¿Qué era un número compuesto? ¿Qué era un número compuesto? ¿Quién se acuerda? Chicos, sus cámaras ya, Nicole, Kiara, Farid, Joseph, sus cámaras prendidas, por favor. ¿Suscríbete más de 2 divisores? Así es. Es aquel número que posee más de 2 divisores. A comparación del número primo, que solamente posee 2 divisores, el número compuesto posee más de 2, ¿no? 3, 4, 5, depende del número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 4. El 4 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque sus divisores son el 1, el 2 y el 4. Posee 3 divisores. Es considerado número compuesto. En cambio, el número primo solamente posee 2 divisores, la unidad y el mismo número. Pregunta. ¿Cuál es el número compuesto? Perdón. ¿Cuál es el número primo que la veces para? ¿El 2? El 2. Correcto. Así es. Automáticamente el único es el 2. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuándo era un número PESI? Cuando tiene un divisor en común. Ya. ¿Y cuál es ese divisor en común? El 1. El 1. El 1. No se olviden, ¿ah? Dos números a más son PESI cuando solamente, escuchen, ¿ah? Cuando solamente comparten como único divisor la unidad. Si comparten con otro divisor, ya no son PESI. Solamente tienen que compartir como único divisor común la unidad. Nada más. ¿De acuerdo? Listo. Vimos eso. También vimos la descomposición canónica, ¿no? ¿Se acuerda? La descomposición canónica de un número. ¿Ya? El día de hoy vamos a continuar con los números primos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver números primos parte 2, ¿ya? O la segunda parte. Sacamos nuestro cuaderno, por favor, de matemática. Ponen la fecha de hoy día, por favor. No se olviden que la... ¿Puedo apagar mi cámara para tener mi cuaderno, por favor? Ya. Rápido, amigo. Rápido, rápido. No se olviden que la próxima semana, reviso cuadernos, ¿ya? La próxima semana, reviso cuadernos. Ya voy avisando de antemano. Ponemos la fecha, viernes 08 de julio del 2022, ¿no? ¿Listo? Ponemos la fecha de hoy día y ponemos como título números primos parte 2, ¿ya? Números primos parte 2. Números primos 2. Números primos, listo. Ya, todos están allí, ¿sí? Ya vamos a ver hoy día, vamos a ver cómo se puede hallar ciertos divisores, ¿ya? Es por eso que vamos a ver hoy día el subtítulo estudio de divisores, ¿de acuerdo? ¿Cómo yo puedo hallar cierta cantidad de divisores? Por ejemplo, si yo quiero hallar los divisores primos de un número, los divisores compuestos, los divisores propios, ¿cómo hallo eso? El día de hoy vamos allá, ¿ya? Ponemos allí y ponemos número 1, cantidad de divisores de un número, ¿no? Cantidad de divisores de un número. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo de frente, ¿ya? Así que prestan mucha atención, por favor, ¿ya? Prestan mucha atención. Por ejemplo, chicos. Un ratito. A ver, ejemplo. Si yo quiero hallar, chicos, la cantidad de divisores, por ejemplo, de 4. ¿Cuántos divisores tiene 4? Primero dime los divisores de 4, ¿cuáles son? Profe, 1. Ya, 1. ¿Cuál más? 2, 2, 4. Y 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos divisores tiene el 4? 3. Profesor tiene 3 de frente, ¿no? El 4 tiene, perdón, sí. El 4 tiene cantidad de divisores, tiene 3, ¿no? Entonces, yo puedo poner aquí cantidad de divisores del número 4 son 3. Listo. Profesor, este, claro, cuando es pequeñito, es fácil, ¿no? Cuando es un número pequeño, es sencillo poder hallar la cantidad de divisores, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si te pide un número grande, un número mayor? ¿Ya? ¿Por descomposición polinómica? Por descomposición canónica, canónica, ¿ya? Recuerda, chicos, que cuando nosotros hacemos la descomposición, canónica, cuando nosotros hacemos la descomposición canónica, ¿cierto o no? A ver, mira, mira. Si yo tengo un número n, y hay o su descomposición canónica, termina así, si yo no, mira. A por B y por C y así, etcétera, ¿no? Y acá arriba tiene sus exponentes, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? Alfa, beta, teta, etcétera, ¿no? Según los números que tengan. ¿Sí o no? ¿Sí? Esta era la descomposición canónica, ¿no? ¿Te acuerdas? Así era, ¿sí o no? Ya, listo. Ahora, esa descomposición canónica me va a ayudar a yo poder hallar, ¿qué cosa? La cantidad de divisores. ¿Cómo me ayuda esa descomposición canónica? Así, mira. cantidad de divisores, por ejemplo, del número n que está allí, número n, ¿qué voy a hacer? También te lo expliqué en la clase pasada. Mira, al primer exponente que es alfa del primer factor, le voy a sumar más uno. Por, al segundo exponente que es beta, también le voy a sumar más uno. Y al segundo por, y al segundo exponente, al tercer exponente de teta, también le voy a sumar más uno. Y de esa forma halló la cantidad de divisores del número n. ¿Se entendió? ¿Puedo hacer un ejemplo con números? Sí, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es la formulita de cantidad de divisores. este de ahí. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un ejemplo pedido de Farid. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? A ver. Ejemplo. Determina la cantidad de divisores de 240. Cantidad o bueno, el número de divisores. Es lo mismo, ¿no? Mejor vamos a cambiarlo para que no te... determina la cantidad de divisores de 240. ¿Qué es lo primero que yo hago? Profesor, descomposición canónica. ¿Cierto? Descomposición canónica. ¿De quién? De 240. Chicos, atentos, esto viene en el examen bimestral y estamos prácticamente a una semana solamente en el examen bimestral. ¿Ya? Descomposición canónica. Empezamos. Vamos a mover un poquito para aquí. Acá está. Listo. Empezamos. Mitad. 120. Mitad. 60. Mitad. 30. Mitad. 15. Tercia. Dime, Camila. Profesor, en la descomposición canónica siempre tiene que terminar en un... En uno. En uno. Como resultado en la unidad, ¿no? Así es, así es, en uno. Quinta. Uno. Pregunta. ¿Cuál es su descomposición canónica de 240? Su descomposición canónica de 240, ¿cuánto es? Profesor, creo que elevado, elevado, ¿no? Dos. Pongo los factores que están aquí. Dos a la tres. Dos a la cuarta. Dos a la cuarta, porque se repite cuatro veces el dos. El factor dos se repite cuatro veces, sería dos a la cuarta. Por, ¿por cuánto? Por tres. Por tres a la uno. Por tres a la uno. Ustedes que están en secundaria, ya nos pongan uno aquí. ¿Por qué? Porque ya sabes que todo número que no tiene exponente, su exponente es el uno, ¿no? Sí. Listo. Por cinco, ¿no? Por cinco. Ya nos ponemos cinco a la uno, porque ya sabemos que todo número que no tiene exponente, su exponente es uno. Listo. Listo, profesor. Esta es su descomposición canónica de 240. ¿Qué me piden a mí? Cantidad de divisores. Aplico la formulita. Cantidad de divisores ¿de quién? De 240 a que es igual a la multiplicación de cada exponente más uno del factor dos. ¿Cuánto vale su exponente? Cuatro. Le sumo más uno. Por, del factor tres. ¿Cuánto vale su exponente? Uno. Entonces, le sumo uno más uno del exponente cinco. Del factor cinco, perdón. Su exponente es uno. Al final le sumo uno más uno. Cantidad de divisores de 240. ¿A qué es igual? A ver. Cuatro más uno, cinco. Recuerda que todos están multiplicando por uno más uno, dos, por uno más uno, dos. ¿Cuánto sale? Cinco por dos, diez. Diez por dos, veinte. Quiere decir, profesor, que el número 240 tiene un total de 200, perdón, de 20 divisores. Divisores. ¿Ya? 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 Listo, chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, más claro, listo. Entonces, así, con esta formulita que te acabo de enseñar aquí, que está resaltado de color rojo, vamos a hallar la cantidad de divisores. Chicos, sus cámaras, por favor. Nicole, Josep, Kiara, Farid, por favor, sus cámaras. ¿Ya? Ya estamos a punto de terminar el segundo bimestre, por favor, no hagan que te bajen nota. A ver, profesor, hasta ahí fácil, ¿no? Cantidad de divisores de un número sencillito. Listo. Vamos a ver el segundo punto. ¿Qué pasa ahora si me piden los divisores primos? Es muy diferente a la cantidad de divisores, porque la cantidad de divisores involucran ahí divisores primos, divisores compuestos, todo, todo, todo está ahí. ¿No? ¿Cierto? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? A ver, divisores primos. Mira, 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 lo que te voy a hacer un ejemplo antes que te haga la teoría, ¿ya? A ver, ejemplo, mira, yo te digo así, mira, mira, te digo así, el número, vamos a ponerle el número, a ver, a ver, a ver, 12, ¿ya? Número 12, ¿ya? Vamos a poner el número 12. Dime sus divisores de 12, chicos. A ver, dime los divisores de 12. Profesor 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 6, y el mismo 12. Listo. ¿Cierto? Es decir, ellos, ¿quiénes son? La cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tiene 12? ¿Cuántos divisores tiene 12? 6. ¿Cuánto? 6. 6, profesor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Es decir, tiene cantidad de divisores de 12, tiene 6. ¿Cierto? Listo. Pero en el segundo punto no me dice cantidad de divisores, me dice divisores primos. Pregunta, el 12, ¿cuántos divisores primos tiene? ¿Cuáles son? Profe, 1, 2, 3, y nada más. ¿El 1 es primo? No. El 1 es un número primo, no te vayas a olvidar. Los únicos divisores primos que tiene el 12 es el 2 y es el 3, ¿no? Estos dos números son primos, ¿no? El 2 y el 3 son números primos, por eso se llaman divisores primos. El 4 no es un divisor primo, es un divisor compuesto. El 6 también, el 12 también. Los únicos divisores primos que tiene el 12 son estos dos. ¿Cómo hallamos eso si es un número más grande? Vamos a ver aquí. Mira, mira, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior, pero vamos a ponerlo aquí, ¿ya? ¿Ellos quiénes son? Vamos a poner aquí, ellos son los divisores primos, ¿ya? Para que no te olvides. Divisores ¿ya? A ver, si fueran números más grandes, ¿cómo yo hallaría sus divisores primos? El 12 facilito porque son 6 nada más, pero si me dan 1,000, 1,200, 1,400, ¿cómo halló la cantidad de divisores primos? Así, mira, por ejemplo, ejemplo, vamos a tomar el mismo número ya, 240, ejemplo, ¿cuáles son los divisores primos de 240? A ver, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior, mira, divisores primos de 240, nosotros ya habíamos hecho la descomposición canónica, ¿sí o no? A ver, díctame la descomposición canónica de 240, ¿cuál es? 2 a la cuarta, por 3 a la 1 y por 5 a la 1. Ah, ya, entonces, profesor, para ya también sus divisores primos tengo que descomponer canónicamente, es decir, esto es la descomposición canónica, descomposición canónica, sí, listo, ¿qué me pide? ¿Cuáles son los divisores primos de 240? A partir de esta descomposición canónica de ellos, me fijo en los factores que tienen, estos factores son los divisores primos, ellos 3. Entonces, ¿qué dices tú? Dice lo siguiente, los divisores primos de 240, ¿quiénes son? El 2, el 3 y el 5. ¿Por eso son esos 3? Son esos 3 nada más. Los divisores primos o sea, para saber los números primos de un número grande, primero tenemos que hacer la descomposición canónica. Exacto, y los factores que aparecen allí, en este caso, el 2, el 3 y el 5, son los divisores primos de ese número. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, hasta aquí hay alguna pregunta. Si no hay pregunta, quiere decir que se han entendido, ¿no? Listo. A ver, tercer punto, divisores simples. Ya vamos viendo dos tipos de divisores, cómo hallar la cantidad total de divisores de un número, cómo hallar los divisores primos de cierto número. Ahora vamos a aprender cómo hallar divisores simples. ¿Ya? A ver, mira lo que dice la teoría, de forma sencilla te dice la teoría, mira, mira, dice, se compone por los divisores primos, lo que hemos hallado hace un momentito arriba, y la unidad, nada más. ¿Cómo es eso? Hago los números primos y le meto el 1. Nada más serían ellos los divisores, los divisores simples, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo, mira, si te dieran así, haya los divisores simples, ¿de quién? De 240, mira, el mismo ejemplo, ¿ya? El mismo ejemplo, listo. ¿Qué haces tú para hallar divisores simples de 240? Fácil, mira, primero descompones canónicamente, ¿no? Listo. 240, ¿cuál es su decomposición canónica? Fácil, 2 a la cuarta, porque ya le hemos enseñado hace un momento, por 3 y por 5, ¿cierto? Listo. Ellos 3, ¿quiénes son? Divisores primos. Perdón, acá hay 5, ¿no? Porque puse 8. Listo. Chicos, el 2, el 3 y el 5, ¿quiénes son? Divisores primos. Divisores primos, ¿cierto? El 2, el 3 y el 5, hemos visto que son divisores primos. En este caso no me pide divisores primos. ¿Qué me pide? Divisores simples, ¿cierto? ¿Pero qué dice para que sean divisores simples? Se componen por los divisores primos y la unidad. Quiere decir que el 2, el 3, el 5, ¿y quién más? Y el 1, ¿quiénes son? ¿Son los divisores simples de 200? ¿Cuá? ¿Qué? ¿Son los divisores simples de 200? ¿Cuá? ¿Se entendió? Entonces, vuelvo a repetir, los divisores simples están conformados, ¿por qué? por los divisores primos, que son estos 3 de aquí, ellos son los divisores primos, divisores primos, más la unidad. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Listo, muy bien. Listo. A ver. Vamos a escribir aquí una nota. Esta nota está importante. Vamos a escribir aquí una notita de color verde. Una nota. Nota. Dice. Recuerda que la descomposición canónica ya está expresada como el producto de factores primos. Claro, así es. Eso es lo que hemos visto hace un momento. ¿Ya? Además, no olvides que los números, que los únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. Ahí está. Otro que recordar. Los, los únicos números primos consecutivos son el 2 y el 3. No hay más números primos consecutivos. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya hemos visto tres tipos de divisores. Cantidad de divisores, divisores primos y divisores simples. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Vamos a ver el penúltimo. Divisores propios. Divisores propios. Vamos a ver el penúltimo tipo de divisor que tenemos que hallar esta mañana. Divisores propios. ¿Cómo son estos divisores propios, profesor? Mira, te explico. ¿Ya? Mira, mira. son todos los divisores del número, ya, es decir, son la cantidad de divisores del número, excepto el mismo número. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Te hago un ejemplo, mira. Mira, mira. Así rápido, nada más, ¿ya? Ejemplo. Dime los divisores, dime la cantidad de divisores del 12. ¿Cuáles son? 6, 1, 2, 2, 3, 4, 6, y 12. Cierto que la cantidad de divisores del 12, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? Cantidad de divisores de 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 6, ¿sí o no? 6, ¿sí o no? La cantidad de divisores del 12, son 6. Ahora, la cantidad de divisores propios, mira, propios del 12, ¿cuánto sería? Sería todos los divisores, que son 6, menos el mismo número. Obviamente que el mismo número es un solo número. Sería menos 1, ¿no? 6 es la cantidad de divisores, correcto, son 6 divisores, pero para que sean propios, le anulamos el mismo número, que es 12. Entonces, sería 6, menos 1. Entonces, ¿sería cuánto? Sí. La cantidad de divisores propios serían 5 del 12. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, vamos a poner aquí la formulita, ¿ya? la cantidad de divisores propios a que es igual a la cantidad de divisores total menos 1. Menos 1. Esa es la formulita. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos divisores propios tiene 240? Fácil. Primero al 240 le hago su descomposición canónica, que ya lo hemos hallado. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuál es su descomposición canónica de 240? 2 a la cuarta por 3 y por 5. ¿Sí o no? Listo. Profe, pero me piden divisores propios. Para hallar divisores propios, primero tienes que hallar la cantidad de divisores de 240. A ver, ¿cómo hallaba la cantidad de divisores, chicos? Fácil. A cada exponente le sumaba más 1, ¿no? Y en todos ellos se multiplicaba así o no. Sale 20, profesor. Sale 20, correcto, ¿no? A ver, vamos a multiplicar a cada exponente más, perdón, sumar a cada exponente más 1. ¿Y cuánto sale? 5 por 2, 10 por 2, 20. Sale 20. Es decir, la cantidad de divisores de 240 es 20. Pero a mí no me pide cantidad de divisores, me pide divisores propios. ¿Cómo es la formulita? La formulita, sí, cantidad de divisores propios es igual a es igual a cantidad de divisores menos 1. ¿Cuánto es la cantidad de divisores? 20, entonces pones 20 menos 1. La cantidad de divisores propios, ¿cuánto es? 10 y 19. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Proveza, yo no entendí. ¿No se ha entendido? No, profesor. A ver, vuelvo a repetir. Para hallar divisores propios, primero tengo que hacer la descomposición de un número canónico. Hago su descomposición canónica como está aquí, mire, del 240 que está aquí. A ver, acá está, mire, acá está su descomposición canónica de 240. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Luego, hallo la cantidad de divisores, la fórmula que está aquí, esta formulita, ¿no? cantidad de divisores de 240, ¿cuánto es? A cada exponente le sumo más uno y le multiplico todos. ¿Cuánto sabe la cantidad de divisores? Veinte. ¿Para qué hallo la cantidad de divisores? Porque me piden divisores propios. Los divisores propios, ¿cómo es la fórmula? Cantidad de divisores menos uno. Entonces, si me piden, me piden cantidad de divisores propios a la cantidad de divisores normales, le tengo que restar menos uno. Ahí está, menos uno. Como la cantidad de divisores ha salido veinte, veinte menos uno, diecinueve. ¿Quién es este diecinueve? Cantidad de divisores propios. ¿Ahora sí? Sí, profesor, ya entendí. Ya, listo, muy bien. Entonces, ya vamos viendo cuatro tipos de divisores, ¿no? Cantidad de divisores, divisores primos, divisores simples, divisores propios. Por último, por último, divisores compuestos. Por último, divisores compuestos. ¿Qué es lo que a ver? Profe, ¿cómo son los divisores compuestos? Acá es un poquito, este, un poquito más ya, más criterio, chico, ¿ya? Un poquito más criterios. Mira, los divisores compuestos son aquellos, son todos aquellos divisores que no son, que no son simples. ¿De acuerdo? Son aquellos todos divisores que no son simples. Ahora, ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Primero vamos a poner la formulita para no olvidar, ¿ya? A ver. Listo. Vamos a añadir aquí, compuestos y simples, ¿ya? Un ratito, por favor. Él es compuestos. Compuestos, vamos a bajarle un poquito más el tamaño a 12 y él es menos cantidad de divisores simples. Ahí está. cantidad de divisores compuestos es igual a la cantidad de divisores menos la cantidad de divisores simples. Esta es la formulita, ¿ya? Cantidad de divisores compuestos es igual a la cantidad de divisores totales menos la cantidad de divisores simples. No te olvides que la cantidad de divisores simples como se hallaba la cantidad de divisores primos más la unidad. ¿De acuerdo? Listo. A ver. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Así que presta mucha atención. ¿Ya? Voy a hacerlo desde un comienzo, desde cero. A ver. Así que presta mucha atención, ¿ah? Dice, ¿cuántos divisores compuestos posee doscientos cuarenta? Bien. Lo primero que debo hacer yo para hallar cualquier tipo de divisores, profesor, es hacer la descomposición canónica. Mira, lo voy a hacer desde cero, aunque ya lo tenemos en la otra página todo hecho, pero lo voy a hacer desde cero. ¿Ya? Hacemos la descomposición canónica. A ver, mitad, ciento veinte. Mitad, sesenta. Mitad, treinta. Mitad, quince. Tercia, cinco. Quinta, uno. Pregunta, ¿cuánto era de composición canónica de doscientos cuarenta? ¿Cuánto dos a la cuarta por tres y por cinco? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdos ahí? Listo, muy bien. Profe, para hallar la cantidad de divisores compuestos, primero que tengo que hallar la cantidad de divisores normales. Listo. Profe, cantidad de divisores normales de doscientos cuarenta. ¿Cómo es la fórmula? ¿Qué tenía que hacer? A cada exponente, a cada exponente le sumaba más uno y al final lo multiplicaba, ¿cierto? Al exponente cuatro, más uno, al exponente del tres, que es uno, más uno, al exponente del cinco, que es uno, uno, más uno. ¿Cuántos, cuánta cantidad de divisores tiene doscientos cuarenta? Acá era cinco, por dos y por dos. ¿Cuántos tiene? Veinte. Entonces, la cantidad de divisores normales de doscientos cuarenta es veinte. Ya tengo la primera, pero me dice menos cantidad de divisores simples. Ahí está el detalle, profesor. ¿Cómo es eso? Vamos a la siguiente hojita. Vamos a dividir aquí. Profe, me piden cantidad de divisores simples. A ver, yo recuerdo la teoría. Divisores simples, ¿quién era? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Profe, uno, dos, tres y cinco. Ya, eran los divisores primos más la unidad, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Sí, profesor. Más la unidad. A ver, entonces, los divisores simples serían los divisores primos, primero el dos, el tres y el cinco, ¿cierto? Esos son los divisores primos. Sería el dos, el tres y el cinco y la unidad. ¿Cuántos son? Cuatro. Entonces, tiene cuatro divisores simples. Entonces, ¿qué me piden a mí? Cantidad de divisores compuestos. Cantidad de divisores compuestos ¿qué es? ¿Igual a quién? Cantidad de divisores ¿cuánto es? Veinte ¿menos cuánto? Cantidad de divisores simples menos cuatro ¿cuánto sale? dieciséis ¿profesor? Cantidad de divisores compuestos son dieciséis ¿se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, a ver, uno para ti con punto dos puntos adicionales ¿ah? En una hojita aparte en una hojita aparte en una hojita aparte en una hojita aparte listo ¿cuántos divisores 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 primos totales simples y compuestos tiene ciento veinte a ver vamos ahorita vengo chicos ya voy a por favor dice el ejercicio ¿cuántos divisores primos perdón ¿cuántos divisores primos totales simples y compuestos tiene ciento veinte bien vamos allá primero la cantidad de divisores de ciento veinte cantidad de divisores estas son las totales ¿cierto? ¿no? sí de ciento veinte cantidad de divisores de ciento veinte profesor para yo hallar la cantidad de divisores a ver vamos a vamos a revisar la de Chiara la última ya te faltó la cantidad de divisores primos Chiara no lo veo a ver vamos a ver ya profe cantidad de divisores de ciento veinte estas son las totales ¿no? ¿qué hago para ya la cantidad de divisores? primero descomposición canónica de frente ¿sí o no? descomponemos mitad sesenta mitad treinta mitad quince tercia cinco y por último quinta uno ¿cuál es su decomposición canónica chicos? dos dos al cubo por por tres y por cinco por cinco a la uno cinco a la uno o cinco ya saben ustedes profe cantidad de divisores de ciento veinte ¿qué hacía? a cada exponente de cada factor le sumaba más uno tres más uno tres el exponente de dos y lo multiplicaba ¿no? al exponente de tres que es uno le sumaba más uno igual al exponente del cinco que es uno le sumaba más uno ¿cuánto sale esto? cuatro por dos ocho ocho por dos dieciséis ¿cierto? entonces quiere decir que la cantidad de divisores de ciento veinte las totales son dieciséis listo profe la cantidad cantidad de divisores primos ¿cómo era profesor? fácil mira de tu descomposición canónica ¿cuáles son los números primos? o los factores primos el dos el tres y el cinco entonces son el dos el tres y el cinco ¿pero qué te piden? la cantidad de divisores primos ¿cuántos son? tres tres listo ahora ¿qué más te piden? divisores simples cantidad de divisores vamos a ponerlo un poquito más arriba cantidad de divisores simples profe ¿cómo era la cantidad de divisores simples? los divisores primos y le añado la unidad ¿cierto? serían el uno el dos el tres y el cinco ¿pero cómo es cantidad? ¿cuántos son? cuatro listo profe por último cantidad de divisores compuestos compuestos ¿cómo era la fórmula? ¿quién se acuerda? cantidad cantidad de divisores normales menos menos cantidad de divisores simples menos la cantidad de divisores simples listo profe lo reemplazo ¿no? cantidad de divisores compuestos igual ¿cuántos son la cantidad de divisores totales? profe acá está 16 16 16 ¿menos cuánto? menos cantidad de divisores simples que es 4 menos 4 ¿cuánto sale al final? 12 12 listo ya está el resultado me cansé mi mano chicos se cansó mi mano entonces sería 12 la cantidad total de divisores compuestos ¿sí? ¿se entendió alguna pregunta alguna duda alguna inquietud? ¿no? listo a ver a ver chicos vamos a hacer el día de hoy vamos a salir un poquito más temprano ya a las 12 vamos a terminar la clase chicos aún todavía estoy en recuperación ya me imagino que la próxima semana ya voy a estar más más recuperado más este ya al 100% ¿ya? más bien chicos más bien este la próxima semana no se olviden sus cuadernos al día ¿ya? yo les voy a indicar la próxima semana que día van a llevar sus cuadernos sí los tres los tres los tres correcto ¿ya? yo les voy a indicar chicos qué día van a llevar su cuaderno así que por favor ya deben estar al día esos cuadernos ¿ya? a ver vamos con un último ejercicio ¿ya? para ir terminando este tema de aquí a ver y este y este de aquí viene en el examen bimestral así que presta atención por favor ¿ya? a ver dice el ejercicio determina el valor de A si se sabe que mira te dice que 49 por 12 elevado a la A este número tiene 45 divisores cantidad de divisores tiene 45 profe ¿cómo hago allí yo? si a mí ya no me están dando un número natural un número normal me está diciendo que 49 por 12 e incluso elevado a la A tiene 45 divisores ¿qué hago? mira tú recuerdas si o no que cuando te daban te daban un número por ejemplo 24 miren miren por favor nosotros descomponíamos ¿no? mitad 12 mitad 6 mitad 3 tercia 1 ¿no? de aquí sacábamos 2 a la 3 por 3 a la 1 ¿cierto? ¿no tenemos que descomponer el 49? ya no descomponer solamente darle la forma darle la forma con sus factores primos no números compuestos factores primos entonces mira mira este 49 ¿cómo este 49 ¿cómo lo puedo expresar con su factor primo? ¿sí o no? que sería 7 al cuadrado ¿no? 7 al cuadrado es 49 listo mira ya ya descompuesto 49 49 con un factor primo por este 12 ¿cómo lo puedo expresar? lo puedo expresar como 3 por 4 por 4 ¿sí o no? ¿sí o no? 3 por 4 ¿sí o no? pero no te olvides que está elevado ¿a quién? a la A a la A listo seguimos mantengo el mismo 7 al cuadrado pero no te olvides no te olvides que este A afecta al 3 y afecta al 4 pero recuerda el 4 no es un factor primo ojo el 4 no es un factor primo entonces ¿cómo puedo expresar el 4? el 4 los puedo expresar así mira 2 elevado a la 2 y todo esto a la A mira lo estoy haciendo paso a paso para que te des cuenta ahora sí profesor tengo todos los factores primos el 7 el 3 y el 2 ahora lo único que te falta es lo siguiente mira que este A este exponente A ingrese al 3 e ingrese aquí ¿cómo sería? 3 elevado a la A por 2 ¿cuánto es A por 2? 2 A 2 veces A listo mira ya lo tengo como si fuera ¿quién quién? como si fuera ¿quién? como si fuera ¿quién? ¿quién se da cuenta? ¿cómo es esta forma? como si fuera ¿quién? descomposición canónica como si fuera la descomposición canónica ¿sí o no? ya le di forma ya le di forma como si fuera una descomposición canónica en pocas palabras si tú quieres lo ordena ¿no? 2 elevado a la 2 a la A por 3 a la A y por 7 al cuadrado si quieres lo ordena no hay ningún problema ¿qué te dice el ejercicio? que este número ¿cuántos divisores tiene? 45 45 dice que este número su cantidad de divisores es 45 y te hago una pregunta para que tú llegues a 45 en cantidad de divisores ¿qué ha tenido que pasar? ¿sí o no? ¿qué ha tenido que pasar que a cada exponente 2A le ha tenido que sumar más 1 ¿sí o no? 2A más 1 por A más 1 y por 2 más 1 ¿cierto? ¿sí o no? y eso ha tenido que ser igual a 45 ¿sí o no? ¿sí o no? cantidad de divisores igual 45 para que llegue a 45 a cada exponente le sumaba más 1 y tiene que multiplicarse ¿cierto? listo esto va a quedar igual ¿sí o no? 2A más 1 por A más 1 y esto por por 3 ¿no? porque 2 más 1 es 3 este es igual a 45 hasta ahí ¿alguna pregunta? sí, profesor listo este número 3 mira, mira voy a multiplicarlo con esto porque todos se están multiplicando este 3 multiplica con A y este 3 multiplica con 1 ¿ya? nada más copio igual 2A más 1 y multiplico 3 por A como se está multiplicando aún mantengo la multiplicación 3 por A 3A más 3 por 1 3 este es igual a 45 ¿sí? ¿hasta allí todo bien? ¿sí? chicos ¿sí? ¿sí? listo ahora ah un detalle un detalle vamos a hacer lo mejor de esta forma miren para no para no para no alargarlo tanto de repente vamos a hacerlo mejor así no le voy a multiplicar no mejor no para que no se alargue tanto el ejercicio ¿ya? no lo voy a no lo voy a multiplicar así ya no ¿qué voy a hacer? como este 3 chicos este 3 ¿sí o no? que multiplica a más 1 y multiplica a 2 2A más 1 ¿sí o no? multiplica todo si un número multiplica y lo quiero mandar al otro miembro ¿cómo pasa? como una división ¿sí o no? ¿sí? entonces te quedaría así mira 2A 2A más 1 por A más 1 igual a 45 entre 3 ¿cierto? este 3 de aquí lo mandé al otro miembro como división ahora sí mira ya vamos a empezar a reducir el ejercicio 2A más 1 por A más 1 que es igual a cuánto 45 entre 3 15 listo 15 ahora ¿qué hago? acá sí chicos acá sí multiplico ¿ya? acá sí vamos a multiplicar así propiedad distributiva el con él el con él el con él y el con él ¿ya? a ver multiplicamos 2A por A 2A al cuadrado 2A por más 1 más 2A más 1 por A más A más 1 por 1 1 todo esto es igual a 15 ¿puedo reducir esta expresión? claro porque puedo sumar 2A más A que es 3A ¿no? sería 2A al cuadrado más 2A más A 3 veces A más 1 igual a 15 ya hasta allí ¿todo bien? ¿sí? listo profe este más 1 lo puedo pasar al otro miembro como menos 1 ¿correcto? 2A al cuadrado más 3 veces A igual a 15 menos 1 ¿listo? vamos a hacer cualquier cosadito entonces te quedaría 2 veces A al cuadrado más 3 veces A 15 menos 1 14 14 profe ¿ahora qué hacemos? te hago una pregunta entre estos dos términos ¿hay factor común o no? ¿qué se repite en ambos? ah profesora el A entonces vamos a sacar el factor común vamos a extraer el A a ver sacamos el A y como sacamos el A se convierte en por si sacamos el A de aquí ¿qué nos queda? 2 al cubo 2 al cuadrado ya no me va a quedar el cuadrado me va a quedar si le he quitado un A de aquí ¿cuánto me va a quedar? 2 veces 2 veces A ¿cierto? ¿por qué le he quitado un A? pues pongo más más si le quito un A de aquí ¿qué te queda? 3 3 cierras paréntesis igual a 14 ya hasta ahí llegamos ahora yo tengo que este es A por si acaso yo tengo que buscar un número que he multiplicado dos números este es un número por si acaso y este es otro número te dé 14 la única alternativa es 2 por 7 ¿sí o no? 2 por 7 o también 14 por 1 pero no creo que A valga 1 ¿ya? a ver dice que A debe valer 2 y todo esto debe salir 7 a ver confirma pues si A vale 2 2 por 2 4 más 3 7 profe si sale y 2 por 7 sale 14 entonces ¿cuánto vale A? A vale 2 2 por 7 no 2 vale A A vale 2 de acuerdo si se entendió está un poco largo el ejercicio pero no complicado se entendió chicos profesor ¿por qué sale 2? ¿por qué sale 2? a ver hasta aquí todos hemos llegado ¿cierto? vamos a asombrarlo de ro hasta aquí todos hemos llegado ya de aquí le he sacado factor común a estos dos términos a este término le he sacado factor común y también a este término como factor común algo que se repite en ambos ¿qué se repite en ambos? el factor A ¿no? lo he sacado acá está lo he sacado si yo saco por ejemplo al primer término saco le quito un A como está al cuadrado te va a quedar A nada más porque le quito un A entonces te quedaría 2 por A que está aquí más este más de aquí le he puesto aquí más al 3A le quito un A como le quito un A te queda solamente 3 listo ¿qué te queda? A por 2A más 3 estos son dos números el A multiplicado por todo este paréntesis de aquí y esto es igual a 14 esta multiplicación de dos números tiene que darte 14 entonces las únicas alternativas para que te dé 14 es 2 por 7 o 1 por 14 ¿cierto? ¿cuál de estos dos coincide con estos dos factores? a ver probamos con el primero si A reemplazo que A vale 2 debe coincidir entonces el otro lo que salga 7 a ver coincidimos si A vale 2 sería 2 por 2 4 más 3 7 y justo coincide miren 2 por 7 14 entonces ¿cuánto vale A? entonces A tiene que valer 2 ¿se entendió Jeremy? sí probé listo ¿ya? ejercicios así un poquito más sencillos voy a ponerlo para el examen a mi mes ¿de acuerdo? un poco más sencillos ¿ya? bien chicos me cansé un poco hablar profesor dime hija ¿y si no estuviera la? ah si no estuviera la normal hacemos como si se multiplica ¿cómo? se multiplica a ver ¿en qué sentido no estuviera la? ¿como exponente aquí? así allá sí profesor a eso me refiero resuelve nada más si no estuviera la mucho más fácil porque ya no hay 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 solamente lo descompones canónicamente suma los exponentes y hay la cantidad de divisores nada más nada más ¿ya? nada más es eso ya por eso listo eh ajá bien chicos entonces hasta aquí nos quedamos uy antes que se me borre disculpen disculpen voy a guardar esto porque si no ya está bien chicos profesor ¿esto lo va a publicar en el grupo? sí sí ahorita justo lo voy a mandar amigo ahorita justo lo voy a mandar no te preocupes ¿se oyen a beber segunda hora? ya no amigo ya como le dije este todavía me estoy eh recuperando un poco aunque ya estoy mucho mejor pero aún tengo descanso médico hasta el día de hoy ¿ya? así que este por esta semana por eso el siguiente viernes vamos a ir ¿no? sí sí el siguiente viernes ya vamos vamos a ir chicos ya de forma presencial ¿pero si va a haber educación física? está más preocupado por educación física ya vamos a ir ya vamos a ir ya vamos a ir Gracias.